Mar del Plata está siendo pionera en tener una restricción por encima de las restricciones nacionales. Elaboraron un proyecto de ordenanza que genera un nuevo marco normativo de prohibición de uso de cuatro clases de pirotecnia. En el mismo participaron la Secretaría de Salud y Control, el RENAR, Bomberos, Zona Sanitaria Octava y las empresas habilitadas para la comercialización. ¿Qué clase de pirotecnia busca prohibirse? Primero, el petardo cilíndrico de más de 20 gramos. Posee un extremo cerrado y otro para su encendido. Generalmente se enciende sobre el piso, pero las consecuencias de su mala utilización son gravísimas. Un mal uso o la explosión sobre la mano produzca daños severos, amputaciones, que es lo que tratamos de evitar. En segundo lugar, la fogueta de más de 12 gramos. Tienen un iniciador que es una llama de color, muy conocido Flower, es una llama de color que a la persona que lo tiene en la mano automáticamente lo hace tirar y recién después tiene la carga explosiva, que es la que hace el estruendo. También busca prohibirse la utilización del mortero. Esto se coloca acá adentro, tiene acá en la base una carga impulsiva, que lo que hace es desprenderlo para arriba y subirlo a una altura segura de explosión. Después recién explota toda la carga luminosa o de sonido, que es esta que está acá arriba. Vienen las cajas con seis productos. Después del primer producto se aflojan las bases y muchas veces el mortero, que es de cartón, pierde su rigidez. O tiran esto sin mortero, o sea, lo tiran rodando por el piso, explota la carga impulsiva, va a parar a cualquier parte y ahí es donde produce los daños severos. Y por último, la caña voladora con paracaídas. Primero una carga impulsiva que lo levanta para arriba, se abre un paracaída y baja una carga que es luminosa. Esa carga luminosa tiene alto poder de calor y entonces, cuando no toma la altura o uno le corta, como hacen muchos chicos, le parten la varilla y lo tiran a ras del piso, donde cae produce un incendio o quemaduras severas. Todos estos productos han demostrado a lo largo de estos años que son los iniciadores de grandes accidentes o grandes siniestros en la ciudad.